de las campañas electorales de los dos candidatos a la presidencia. En el pacto histórico se reunieron para trazar la nueva estrategia que fue marcada con el discurso de Gustavo Petro después de los resultados de este domingo. Luis Eduardo Maldonado se encuentra a esta hora con el candidato Petro quien nos atiende para hablar de lo que viene en su campaña. Luis Eduardo, adelante. Bueno, mire, desde que Gustavo Petro recibió los resultados electorales anoche no ha parado de trabajar. Reunión con su equipo de trabajo, reunión con los estrategas, instrucciones a los congresistas, senadores y representantes para definir qué se va a hacer en estos 19 días. Candidato, bienvenido a Noticias Cracol. ¿Cómo estás, Flaco? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Candidato, 8.500.000 votos frente a 5.900.000 votos del señor Hernández. ¿Usted tenía previsto esto o quería más votos? O sus cálculos. Siempre alguien querrá más votos, pero es la mayor votación en primera vuelta que un candidato en la historia de Colombia desde que hay segunda vuelta ha obtenido de cualquier tipo de partidos. Obtuve más que Uribe, obtuve más que Santos, obtuve más que ningún otro antes. Ganamos. Esa es la realidad. Ganamos por segunda vez y ahora se trata de conseguir un millón y medio más. Al otro contrincante le toca conseguir 5 millones más. Esos son los resultados matemáticos. Más difícil para uno, menos difícil para el otro. Pero ya veremos en estos 15 días, porque depende del electorado al final, de cómo se comporte, del ciudadano, de la ciudadana común y corriente, que está en la calle, que está en su barrio, que está en su casa, que está estudiando, que está desempleado, que puede tener hambre, generalmente buena parte del electorado colombiano. Ese electorado es el que va a determinar si deja que 5 millones de sus votos vayan hacia el contrincante, un millón y medio hacia nosotros. Pero, ¿qué estrategias poner en marcha? El país está polarizado, el señor Hernández tiene una campaña agresiva en los medios de comunicación, que es lo que le ha dado resultados. ¿Alianzas? ¿Con quién ha hablado? No, yo pienso que la ciudadanía, aquí ya nadie más va a determinar, nadie tiene 5 millones excepto Uribe, que está haciendo su acuerdo, su soteboche, va para allá, no va para acá. Pero ese es el único que podría decir, yo tengo tantos votos, los demás es ciudadanía pura y simple. Que Uribe pueda conducir 5 millones para tratar de impedir el cambio en Colombia es difícil en tres semanas, veremos. Nosotros lo que podemos apostar para tener un millón y medio más de electores es lograr que nuestras propuestas de cambio, que nuestra voluntad de cambio, que nuestra vida misma pueda ser entendida por la gente que podría votar adicionalmente por nosotros. Le entiendo que esos votos de Uribe no son endosables, el voto presidencial es más de opinión. Eso es muy difícil. Él puede, porque ahí, digamos, ha tenido todo el siglo para construir acumulados políticos. Él sabe que le ha pasado de Zuluaga, de María Fernanda, después Zuluaga, después Fico, ahora va hacia el otro candidato, el contradictor, intentará hacerlo. Si es eficaz y la ciudadanía le sigue, pues volverá a ganar. Pero, en realidad, es muy difícil. ¿Le hubiera gustado mejor una segunda vuelta enfrentada a Federico Gutiérrez? Mira, sí, claro, obviamente estaba más débil, pero no, a mí me interesa. Yo invito a Rodolfo al debate, a ver cuáles son las propuestas. ¿Qué es mejor? ¿Que la mujer se quede en la casa o que la mujer vaya a la universidad? ¿Qué es mejor en Colombia? ¿En qué consiste el cambio en Colombia? ¿En qué consiste el cambio, por ejemplo, en que una familia viva eternamente pagando intereses? ¿Y a eso le llamen delicia? ¿O que más bien reformemos el sistema hipotecario para que las familias en Colombia puedan ser propietarios de casa sin ser esclavas del interés durante toda su vida? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ser independiente de los poderes económicos y lanzar la lucha contra la corrupción en Colombia? ¿O no ser independiente de los poderes económicos y tener una imputación por parte de la justicia colombiana por ser corrupto? ¿Así se podrá luchar contra la corrupción? Es lo que tiene que decidir la sociedad colombiana. En mi opinión, es mejor que su hija vaya a la universidad, no que se quede en la casa. Esa es mi opinión. En eso consiste el cambio. Es mejor que los médicos vayan a los hogares de la gente que necesita la salud, no que se queden aguantando hambre incluso porque no les pagan bien en el sistema de salud que tenemos. Es mejor que el hambre retroceda en Colombia porque protegemos de las importaciones y subsidiamos las importaciones de insumos y podemos producir alimentos en Colombia a lo que hoy hay, que es la tierra en productiva, importando alimentos y con la gente aguantando hambre. Candidato Gustavo Petro, le quisiera hacer una pregunta. Usted dice que quiere apelar a esa ciudadanía. Ahí están los votos para la segunda vuelta presidencial. ¿Cuál es ese mensaje para esos posibles votos? Que llegó el cambio real y estamos muy cerca, muy cerca de cambiar la historia de Colombia. Hasta ahora la historia de Colombia es de injusticia con la gente misma, permanente. Es de violencia, no hay que explicarlo mucho. Es de profunda corrupción. Todas las fuerzas que se han movido alrededor de estos hechos están yendo al otro lado. Este es el momento, solo necesitamos un millón y medio de votos de cambiar todo, de poder construir paz. Podemos construir la paz. De volver el Estado más transparente. De tener un presidente que no dependa, no es un multimillonario, no dependa de los poderes económicos de Colombia. Es el momento de poderlo hacer. Así que solo falta esto y cambiamos la historia de Colombia. ¿Media uño dice usted? Sí. Candidato, 20 días quedan para la segunda vuelta. En 20 días tendremos un nuevo presidente de Colombia. Tengo entendido que va a ser un giro en la manera de hacer política en estos días. Ya no tanta plaza pública. ¿Cómo va a ser? Bueno, es que ya se me acabó la voz, además. No, ya nos quedan 20 días. No hay mayor tiempo de recorrido buena parte del país. Vamos a construir una estrategia de mayor contacto con la población sin la plaza, necesariamente, sí con la movilización. Nos vamos a mover por todo el país a fondo, tratando que gente que no haya votado pueda votar por el cambio real, que gente que quiere el cambio real apuesta al cambio real en Colombia. Yo creo que somos la mayoría. Y la mayoría se va a expresar este 19. Este 19 será. Muy bien. Es Gustavo Petro, candidato presidencial. En la segunda vuelta del próximo 19, se sabrá quién es el presidente de Colombia, contándonos cómo va a manejar la recta final para las elecciones presidenciales.